Cami, y mi compañera se llama Karen. Estas dos siempre damos el grupo de estudio de EPCA. Bueno, les quería contar antes que, por lo general, nosotros lo damos en la Facu, a este grupo, pero bueno, dadas las condiciones, lo empezamos a dar por Zoom, y encima nos cambiamos de plataforma, porque bueno, Zoom es un poco mejor que Jitsi. Así que nada, eso, Karen hoy va a hablar sobre el condicionamiento operante, si quieren, recuerdo que en la clase pasada hablamos del condicionamiento clásico, yo hablé un poco, les resumí más o menos lo que era para el trabajo, y también resolvimos un par de cuestiones sobre el trabajo, si quieren después al final de la clase pueden plantear sus dudas, y les recuerdo que nosotros estamos a su disposición, por si en algún momento nos quieren pasar los trabajos para revisarlos también, no hay drama. Y nada, eso, le paso la palabra a Karen, así arranca a explicar un poco del condicionamiento operante. No sé si alguno tiene también alguna pregunta sobre lo que fue lo del condicionamiento clásico, y por así no, para no adelantarnos, digamos, si todavía les quedan dudas sobre la parte más del condicionamiento clásico, no sé si entendieron bien lo de Pavlov y lo de Watson, si lo pudieron hacer en el trabajo, si ya lo vieron. Fíjense que si quieren, o sea, si no quieren hablar o les da vergüenza, escriban en el chat y lo leemos también y lo vamos contestando. O sea, no sé si ya habían participado alguno de los grupos, 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 Bueno, Cami, hay una chica, Sol nos dice que no estuvo el otro día, y Flavia también, que es la primera vez. ¿Querés hacer un repaso así medio rápido, de última, de lo que era el condicionamiento clásico? Así, tipo, no pasa lo otro, así la mitad, no entiendo. No, 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 no. Bueno, dale, ahí hacemos un mini repaso. Se los hago muy por arriba, así, no sé si está mucho en arrancar con el operante. Bueno, el condicionamiento clásico, seguimiento por el cual los organismos aprenden a responder a un estímulo que antes no podían responder. O sea, este condicionamiento se caracteriza por respuestas involuntarias, y tiene un aprendizaje asociativo por contiguidad. Lo que plantea este condicionamiento es que el ambiente moldea al organismo y que se aprende por hábitos, sería. El paradigma de este condicionamiento sería el estímulo-respuesta, y este paradigma se basa en un mecanismo fisiológico, que sería el autorreflejo, porque hay una asociación predeterminada entre el estímulo y la respuesta. Y después, bueno, yo estuve explicándoles un poco lo que era, más específicamente, tipo Pavlov y Watson. Si quieren, podemos hacer eso, pero ya me iría un poco más por las leyes de Watson y todo eso. No sé si ahí entendieron más o menos lo que era el condicionamiento clásico. Si quieren, les paso un resumencito al grupo de las leyes y eso. Bueno. Yo más que nada, porque no sé, siento que el operante es un poco más extenso y que por ahí no se le va a extender mucho el grupo. Bueno, ¿paso el resumen o quieren que lo siga explicando? Porque yo no tengo drama en seguir explicando, no sé qué opina Karen. Sí, o sea, lo que a ustedes más les sirva, o sea, si no, si quieren, o sea, capaz que nunca lo leyeron y el resumen tampoco sé si lo van a entender, digamos, porque es medio difícil y también tienen que entender, o sea, hay que entender primero el clásico, porque lo que hace es, pues, el operante, digamos, es tomar lo del clásico y como cambiarlo un poco, pero como quieran, digamos. Si quieren, Cami, les paso el resumen. Claro, lo ven al resumen de Cami y después nos dicen o nos mandan por privado si no entienden algo. Y les explico el otro, digamos, y avanzamos. Y ya tienen los dos y la próxima, o antes del trabajo, nos pueden preguntar sobre las dos cosas. ¿Qué son las dos que necesitan para el trabajo? Claro, yo para que no se queden tan atrasados. Bueno, yo ahora se los armo bien y se los paso al grupito. Sí, Fer, hay un grupo. Si querés, ahí te agrego, así podés ver los resúmenes y todo lo que vamos subiendo. Sí, generalmente ahí por el grupo de WhatsApp les mandamos con Cami. O sea, nosotras cuando explicamos los textos los resumimos y se los vamos pasando como para que estemos todos más o menos en el mismo tono. De última, escriban ahí en el chat sus números, los que no están en el grupo. Así Cami los agrega. Y bueno, de última, ahí vamos avanzando con el operante. Si quieren les tiro a ver qué textos tendrían que saber y les digo cómo organizarlo también. Bueno, tienen Tercott de terapia del comportamiento. Tienen una parte. En el otro van a ver que está el texto de Foyari, que en ese texto lo que hay es las críticas que se le hace del condicionamiento. Que se le hace a Skinner, digamos, que es el representante del condicionamiento operante. Y en Svensson, en teoría del aprendizaje, en el capítulo 4 está todo lo de Skinner. Así que bueno, esos son más o menos los textos que voy a usar para para explicarles ahora, sería. Yo los estoy viendo acá en la compu, no sé si quieren que se los comparta, porque no voy a explicar exactamente lo que dice el texto, sino que les voy a tratar de hacer un resumen más general para que a la hora de que lean el texto lo puedan ver, digamos, puedan entender lo que van leyendo. O sea, lo que va a hacer Skinner, a diferencia de lo que hacía el condicionamiento clásico que decía que el aprendizaje era por contiguidad, o sea, Skinner no lo no lo retira, digamos, no dice que no es así. O sea, él dice que sí, que hay dos tipos de aprendizajes, que el primero es el de tipo pabloviano, que es el de Watson, que ante un estímulo que antes era neutral, va a tener ahora el poder de resucitar una respuesta que antes era causada por otro estímulo. O sea, estímulo incondicionado, respuesta incondicionada, que después se va a poder condicionar y va a ser una respuesta condicionada. Pero, ¿qué va a decir Skinner? Que ese, o sea, el condicionamiento clásico, dice, considera que este tipo de condicionamiento es importante para la modificación de las respuestas primitivas de carácter visceral. Pero, ¿qué va a hacer? Va a tomar, en realidad, el condicionamiento operante, que es lo que él va a desarrollar su teoría, digamos. Que va a decir que el individuo va a operar sobre el ambiente, por eso se llama operante, digamos. Y lo principal de su teoría van a ser los reforzadores. ¿Qué es lo que va a explicar Skinner? Va a decir que todos los comportamientos son emitidos con una finalidad o un propósito. Si no me entienden o algo, váyanme o activan el micrófono o escríbanme en el chat que yo los voy leyendo. O sea, lo que a él más le preocupa a Skinner es que la conducta manifiesta tiene consecuencias sobre el mundo circundante. ¿Qué es lo que va a explicar? Y que en las conductas de este tipo, o sea, las que operan sobre el ambiente, las consecuencias se realimentan, dice, o se realimentan con el organismo y pueden modificar la probabilidad de que se repita esa conducta mediante lo que él va a decir que son los reforzadores. ¿Qué es un reforzador? Es todo lo que hace que una conducta o que hace que la probabilidad que hace que aumente la probabilidad de que se produzca de nuevo esa conducta. Esa, digamos, es la base de su teoría, o sea, los reforzadores. Y yo voy a decir que hay dos tipos de reforzadores. El positivo va a ser cualquier suceso que aparece después de emitir una conducta, o sea, es inmediatamente, o sea, se emite la conducta y la probabilidad que se repita es que se le ofrezca o que se le aplique esa conducta a un reforzador. Por ejemplo, si vos haces bien la tarea apenas la terminás y está bien, te voy a dar un chocolate, por ejemplo. Eso va a ser un reforzador. Y así, con la mayoría, digamos, las conductas van a, va a ser más probable que se repita si se les aplica un reforzador. Entonces, volvamos, los reforzadores pueden ser positivos o pueden ser negativos. Los positivos es una conducta es reforzada cuando las consecuencias que genera aumenta su probabilidad de ocurrencia. Un ejemplo es si cuando aprieto un botón el ascensor viene, seguramente vuelva a hacerlo en un futuro cuando necesite el ascensor. Eso es de reforzamiento. Entonces, un suceso que, por ejemplo, el ejemplo de la tarea que les decía recién, si cuando termina la tarea yo no le doy ninguna recompensa, no sería, o no va a actuar como reforzador y la posibilidad de que se repita que una persona haga bien la tarea va a ser muy baja, digamos. Es como que el reforzador incentivaría a que haga bien la tarea siempre, o que siempre la lleve hecha la tarea a la escuela. Entonces, si, por ejemplo, yo hace la tarea y yo, no sé, le doy algo que no quiera esa persona o ese niño, le doy algo que no haga que la vuelva a repetir a esa acción de hacer la tarea, no va a ser un reforzador. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. En el caso del reforzador, el reforzador positivo es cuando le das al niño o al alumno algo que está esperando, por ejemplo, el chocolate. Y el reforzador negativo, ¿cuál sería? El reforzador negativo, claro. Si no hace la tarea y lo castigás, ponele. No, el castigo es otra cosa, ahora lo explicamos. O sea, el reforzador negativo, esto es re importante, re buena la pregunta. El reforzador negativo también hace que se incremente la posibilidad de que se repita la conducta. ¿Se entiende? O sea, el reforzador negativo es quitar algo del ambiente que hace que no se repita la conducta. ¿Se entiende? Es algo que igual apuesta a que la conducta se vuelva a repetir. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, ahí va. La definición es quitar algo como consecuencia de la conducta emitida. Y un ejemplo es prender la luz ante el llanto de un niño. Entonces, los eventos que se suprimen, por ejemplo, se suprime el llanto, son reforzadores negativos de la conducta de prender la luz. O sea, es quitar algo del ambiente para que se produzca la conducta que yo deseo. Por ejemplo, si deseo que no llore, ¿qué hago? Le quito la oscuridad, si querés, del ambiente. A ver, igual pensé un ejemplo más fácil. Este de que estaba los apunte, digamos. O sea, el reforzamiento positivo y el negativo, los dos aumentan la posibilidad futura de que se repita una conducta. ¿Por qué? Porque esa es la definición del reforzador, o sea, que aumente la probabilidad de que se repita una conducta. A ver, por ejemplo, no sé, pensemos en que el niño está haciendo la tarea y hay algo que lo distrae. Por ejemplo, hay un perro ladrando afuera y se distrae mucho el niño que está haciendo la tarea. O sea, yo por seguir con el mismo ejemplo. Entonces, quito del ambiente lo que sea que esté impidiendo que este niño realice la conducta esperada, o sea, hacer la tarea. Si yo quito eso, va a ser un reforzador negativo, porque negativo es quitar algo del ambiente que hace que no se repita esa conducta. ¿Puedo intervenir? Sí. Bueno, ahí en el ejemplo que estás dando vos, por ejemplo, hay muchos niños que hacen la actividad mirando tele. Un factor quizás de reforzador negativo sería, bueno, como no hace la tarea, le apago el tele. No sé si estoy orientada o es más o menos lo que vos dijiste. Claro, sería que yo quito del ambiente, por ejemplo, la tele, o por ejemplo, el tema que decía del perro, o sea, lo quito del ambiente para que la conducta se siga manteniendo, digamos, la conducta esperada. Perfecto. Ahora, pensemos que no escriban este ejemplo, en el texto tienen otros ejemplos, yo se lo explico más en criollo como para que lo podamos pensar o esquematizar un toque más fácil para que después cuando lo lean se entienda, pero en un trabajo no pongan el ejemplo del perro en el texto está el ejemplo del llanto del bebé que les leía hace un ratito. Entonces, el reforzamiento es el acto de presentar, o sea, positivo, que le presentamos algo, o de suprimir, negativo, que le quitamos algo a un reforzador, o sea, cualquier cosa que haga que se aumente la probabilidad de que se repita una conducta. O sea, el reforzador es el evento específico que se presenta o que se suprime como resultado de la conducta, ¿se entiende? Y otra cosa que dice que es importante también para esta teoría es que el reforzador sea enseguida de que se realiza la conducta. O sea, no se termina la tarea y está bien hecha, ahí al toque le doy el chocolate como para que entienda que es por la tarea, digamos, para que se entienda que es por eso, no por otra cosa que no entienda, por ejemplo, que bueno, fui justo al súper y le traje un chocolate, sino que se entienda que es porque terminó la tarea y la hizo bien, o porque no sé, porque realizó otra tarea, lo que sea, y lo hizo bien, bueno, tiene que ser como contingente, o sea, dice, el reforzador tiene que proporcionarse en forma contingente a la conducta, o sea, apenas termina la conducta, ahí le ponemos el reforzador. Y si no hace la tarea, no es que yo, bueno, lo chantajeo, digamos, para que haga la tarea, le digo, bueno, te compro un chocolate, no sé qué, una cosa así, no funciona como un chantaje, sino que lo que tiene que hacer es darse el reforzador una vez emitida la conducta, contingentemente, o sea, apenas termina. entonces no funciona si yo estoy todo el día atrás del niño diciéndole, dale, 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 hace la tarea, hace la tarea, hace la tarea, y yo tengo que regalarle un chocolate después. O sea, no funciona al revés, que la persona entienda que si la hace le doy el chocolate. Entonces, bueno, después lo vamos a ver, pero si todas las veces que hace la tarea yo le doy el chocolate, lo condiciono y le refuerzo esa actividad de hacer la tarea, o sea, le refuerzo esa conducta esperada de hacer la tarea. ¿Se entendió eso? Sí, a mí me quedó muy claro el reforzador negativo. O sea, es suprimir algo del ambiente para que se siga manteniendo la conducta que esperamos, digamos. O sea, yo espero que sea la tarea, la conducta esperada que el niño haga la tarea, bueno, suprimo cualquier cosa del ambiente que esté haciendo que no haga la tarea. Entonces, yo refuerzo positivamente la conducta que yo espero. O sea, pensemos que cómo se desarrolla tipo el conductismo más que nada en Skinner, se desarrolla como posibilidad de moldeamiento de la conducta. O sea, él desarrolla toda una teoría para poder moldear la conducta. Entonces, ¿qué quiere hacer? Descubrir los principios básicos de funcionamiento de la conducta, para poder dominarla, si querés, o para poder condicionarla según lo que se necesite. Por ejemplo, yo lo explicaba la otra vez en un grupo hace, la semana pasada no la anterior, que esto surge en Estados Unidos cerca de los años 30, cuando hay como todo un auge, digamos, de toda la parte que Estados Unidos se está queriendo posicionar como una potencia mundial, entonces se le ofrece a la psicología porque es lo que la psicología promete, encontrar las leyes generales de la conducta para ponerlas al servicio de los que pagan esas investigaciones. Entonces, los que pagan esas investigaciones van a tener todos los resultados de las investigaciones para que puedan hacer con eso lo que necesitan, que en ese momento era, y sigue siendo, digamos, moldear la conducta. Por ejemplo, todo lo de los reforzadores y toda la teoría de Skinner se aplica, por ejemplo, no sé, en las fábricas, se aplicaba en las universidades, por ejemplo, ahora lo vamos a ver con lo de la máquina de enseñar de Skinner, ahora dentro de un ratito cuando lleguemos, pero bueno, le quiero explicar las leyes generales también. También primero, digamos, y ahora se los digo. Karen, una consultita, cuando habla, más que nada en el clásico, de la contiguidad, ¿a qué viene, a qué hace referencia esa contiguidad? Hace referencia a algo seguido en el tiempo, o sea, esto pasa ahora, bueno, al toque, pasa esta otra cosa, por ejemplo. Ah, o sea, que sí o sí esas dos cosas, o sea, lo que iba a condicionar y la conducta, digamos, natural, tenía que ir sí o sí juntas, ¿a eso se refiere? Claro, ¿se refiere a qué? En el ejemplo clásico, sería, con el ejemplo de Pavlov, de los perros, que, a la vez que se le presenta la comida, suene la campana, o sea, en el mismo tiempo, en el mismo espacio de contiguidad temporal, ¿por qué? porque ahí va a ser la relación y después cuando se suprima la comida y suene solamente la campana, va a poder, va a poder relacionarlo, digamos, como estímulo incondicionado a la campana, y a la, perdón, sí, a la comida era el incondicionado y la campana es el condicionado, entonces una vez que suprimís la comida, va a quedar por el espacio de contiguidad temporal en el que se dieron los dos eventos juntos, quedan relacionados. Ah, bien, y Skinner también toma de eso, porque es lo que estábamos diciendo recién que el reforzador tenía que ir de la mano de la comida esperada, ¿esto también es contiguidad o no? Sí, lo plantea también como que tiene que suceder en un espacio de contiguidad temporal, también en el operante. A ver, Sele escribió en el chat, cuando hablamos de suprimir, quitar algo del ambiente, podemos dar un ejemplo en si un nene no come con el celu, yo le saco el celu para que coma, o le arredes, no sé si me lo entienden. A ver, ahora me dice que se va a cortar en 10 minutos, entren al mismo link, digamos, que les mandé, entren al mismo que se abre esta misma reunión. Sele, sí, o sea, el nene, ¿cómo sería? No come, o sea, come con el celular siempre, o sea, si vos le quitás el celular, no va a comer, como que no, no sería eso. O sea, porque me pusiste si un nene no come con el celu, yo le saco el celu para que coma. O sea, sería, a ver, si el nene no come y va a comer cuando vos le des el celular, sí, cuando vos le des el celular está reforzando que coma, solamente si él come, o sea, si la conducta esperada es que él coma y vos le dan, no sé, el celular, en este caso capaz más actual, y seguramente sí funcionaría como un reforzador positivo. Ahora, si el nene no come por estar con el celular y vos se lo sustraes al celular y él no come, tampoco va a funcionar, digamos, o sea, el ejemplo siempre tiene que ser un poco menos, menos confuso, digamos, para vos también te lo digo, o para todos, que suprimir algo tiene que ser para que la conducta siga ejerciéndose, digamos, o sea, si hay algo que lo distrae y yo lo saco y la conducta sigue, ahí es negativo. Si yo lo saco y la conducta esperada no funciona, no va a ser un reforzador, ¿se entiende? Porque el reforzador es algo que hace que la conducta continúe produciéndose, digamos. y bueno, eso que te decía recién también va a ser la extinción que es otro de los de los postulados, digamos, que va a ser que cuando la conducta deja de ser reforzada va a disminuir la frecuencia con la que aparece, entonces se va a extinguir. Por ejemplo, el ejemplo de la tarea, si el niño termina la tarea, le doy el chocolate, al otro día termina la tarea y le doy el chocolate, no sé, a lo largo de una semana le doy el chocolate todas las veces que termina la tarea y claro, él va a volver a hacer la tarea al siguiente día para que yo le dé el chocolate porque el chocolate es el reforzador. Ahora, si yo un día le doy el reforzador y otro día no le doy el reforzador y otro día se lo doy y otro día no y después por tres días no se lo doy y al cuarto día se lo doy y así, ¿yo qué estoy haciendo? Va a disminuir, voy a provocar que disminuya la probabilidad de que vuelva a hacer la conducta porque ya no se lo doy todas las veces, digamos. Y esa conducta va a terminar por extinguirse. ¿Por qué? Porque deja de ser reforzada. Si por ejemplo, no sé, al cabo de una semana yo no le doy el chocolate y la persona viene haciendo la tarea, lo más probable es que la deje de hacer. ¿Se entiende por qué? Porque ya no está reforzada, no está siendo reforzada esa actividad, digamos. Claro, básicamente, o sea, el chocolate del niño en la tarea sería la campana del perro de Pablo, ¿o no? Más o menos. No, ¿por qué? Porque, o sea, lo que tenía Pablo con el tema del perro es que se presentaban dos estímulos. Uno era incondicionado, que era el estímulo natural, y después él lo condicionaba con un estímulo, o sea, incondicionado, digamos, por contiguidad temporal. Acá lo que plantea es que simplemente es un reforzador, o sea, no hay un estímulo incondicionado, o sea, si él hace la tarea no va a suceder ninguna otra cosa, ¿se entiende? O sea, lo que sucede es que la vuelva a repetir porque yo lo condiciono y lo refuerzo para que se produzca eso. No es que, o sea, solamente queda la noción de contiguidad, digamos, que tiene que ser la conducta y al toque del reforzador. Lo demás, trata de no relacionarlo así para que no te confunda, digamos, a la hora después cuando lo tengas que escribir, porque solo lo que queda es la noción esa de contiguidad, digamos, que al conducta y al toque le doy el reforzador, pero solamente como eso, digamos, no como como otra cosa sería. Ah, listo, listo, ahora sí. Y después también lo mismo que voy a decir de la extinción es que va a depender del programa utilizado. Los programas que son continuos, por ejemplo, le doy todos los días el chocolate, se extingue rápidamente esa conducta. En cambio, cuando son intermitentes, o sea, cuando, por ejemplo, yo le doy el chocolate el lunes, el martes y miércoles no se lo doy y el jueves sí se lo doy, lo que va a pasar es que eso va a ser un un programa intermitente y como es un programa intermitente plantea, digamos, esta teoría que los programas intermitentes tienen mayor resistencia a la extinción. ¿Por qué? Porque podés pensar, por ejemplo, bueno, si sabe que no se lo voy a dar dentro de dos días, bueno, el tercer día también hace la tarea porque tal vez ese día se lo doy al chocolate. Entonces, como que tiene más resistencia, digamos, a la extinción. O sea, es menos probable que se extinga. Después, otro de los postulados o si quieren, digamos, es el de saciedad. Por ejemplo, si yo le doy un reforzador en exceso, va a quedar saciada esa conducta. ¿Se entiende? Entonces, tampoco va a ser que se vuelva a producir. Por ejemplo, uno de los ejemplos que da en el texto es el elogio constante y sin pausa a un niño. Entonces, el niño se acostumbra y va a perder o se genera, si quiere, el riesgo de que no tenga efectividad ese reforzador. Entonces, dice que va a ser más efectivo si se elogia de manera sofisticada, por ejemplo, a un niño. No sé, por ejemplo, a ver, un poco más incrioso. Y hay un niño, ¿vieron que los nenes siempre como que que desfilan o se prueban ropa y te muestran, hacen una monada y te la muestran? Y todo el tiempo le está diciendo en exceso, ay, qué lindo, mirá qué lindo, cosas así. Lo más probable es que lo deje de hacer. ¿Por qué? Porque va a perder la capacidad de reforzador por ser usado en exceso. Entonces, dice que lo más apropiado sería suministrarlo de manera dosificada. Así le da, ay, qué lindo, entonces la próxima vez vuelve a hacer la monada, digamos. En cambio, si le decimos más insistencia, seguramente no lo haga. Lo otro que vamos a tener que les decía hoy es el castigo. ¿Qué es el castigo? Es lo que reduce la posibilidad o la probabilidad de que una conducta se desarrolle. ¿Cómo puede ser? De dos formas. El castigo puede ser presentando, esto es para suprimir una conducta que no es deseada, ¿no? Lo primero puede ser presentando un elemento desagradable. Por ejemplo, vos no hacés la tarea como castigo, o sea, como presentando un elemento desagradable, te voy a quitar te voy a quitar la play, por ejemplo. Entonces, bueno, no vas a jugar a la play en todo el día si no hacés la tarea. Y lo otro puede ser retirando un reforzador positivo. Entonces, vos no hacés la tarea y el reforzador positivo que teníamos, ¿se acuerdan? era el chocolate, bueno, voy a retirar ese chocolate. ¿se entiende? Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, el niño se está portando mal y yo, ¿qué hago? No quiero que se siga repitiendo eso de que se está portando mal. O no sé, se está metiendo los dedos en el enchufe y yo no quiero, la verdad, que meta los dedos en el enchufe. Entonces, presentar un elemento desagradable sería, ¿vieron que a veces las mamás le dan como una palmada en la mano o una cosa así o los retiran directamente del lugar? Eso sería como presentar un elemento desagradable. La otra también es retirar un reforzador positivo, o sea, si esa conducta es de meter los dedos en el enchufe, yo le decía, bueno, si no meter los dedos en el enchufe, mamá te pone la tele, o una cosa así, bueno, lo retiro a ese reforzador positivo para que entienda que no tiene que seguir haciéndolo, o sea, el castigo es lo que hace que deje de pasar una conducta. Sí, ahí repetí lo que era, o sea, es cualquier cosa, cualquier, o sea, la sustracción de un elemento desagradable, la presentación de un elemento desagradable, o la retirada de un reforzador positivo, que haga que se deje de producir la conducta que no esperamos, digamos, que no queremos que pase. Igual entendamos que no es lo mismo que antes, o sea, no es un castigo porque sea algo desagradable para el sujeto, digamos, o sea, no sé, si yo, está tratando de meter los dedos en el enchufe y yo le grito desaforadamente y lo hago sentir mal, pero igual meter los dedos en el enchufe no es un castigo, o sea, el castigo lo que hace que esa conducta no se, que disminuya la probabilidad de que se produjo esa conducta, digamos, no va a ser, o más que no sé, puede una madre agarrar y pegarle al nene para que no metan los dedos en el enchufe, si el nene mete los dedos en el enchufe, no funcionó que el EP es